¡Suscríbete al canal! Un día me hago a esa esquina de la habitación Creí además porque dijeron las maestras Yo pensé que el sol se veía de frente Y yo me reí porque dijeron que la vida existía en la muerte ¡Oh! Quiero ser una sombra en el suelo Quiero perder el teclado transparente Los espacios y el cielo, ojalá viña después de Volcando un cuadro en las paredes volviente Pasando a la habitación ¡Oh! 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 Y cuando dijeron que la vida existía en la vida Y todo era lo que va a tener Pensé que la sonrisa era inagotable Como el agua hasta que casi se fue Un día siempre, siempre lo siente Y lo que ocurre lo olvide Y que lo que amaba era insinocarte Pero descubrimos él No quiero ser una sombra en el suelo Quiero ver el mar a plentado trasfente Los espacios y los ciegos a la niña del cruceo Volcando al cual se pone ¡Oh! 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 ¡Oh!ülerin Sounds No quiero ver una sombra de mi abuelo No quiero ver el mercado transparente Los espacios y los hielos a la milla de tu seno Volando cuando la madre me sentiente Pasando en tu rodilla Peciendo con tus labios El cara es reninacional Y estallar a ti es con tanta energía Soy el reninacional Estallando en tu infierno Creciendo con tus labios Y cantando en tu máximo De comunión De comunión De comunión De comunión De comunión De comunión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh